Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo consejo más. En este caso vamos a hablar acerca de ir al fallo muscular. ¿Realmente es bueno? Vale, antes que nada, deciros que ir al fallo muscular. Eso del fallo muscular lo habréis escuchado y si no sabéis lo que es, os lo digo en un momento así rápidamente. Es cuando en un ejercicio estamos haciendo X repeticiones y llegamos a tal punto que hacemos una última repetición y no somos capaces de completarla debido a la fatiga muscular que tenemos. En un curso de bíceps, por ejemplo, no llegar a hacer el momento completo de, bueno, me entendéis, ¿no? Pues, bueno, sin más equipo, nada, comenzamos a continuación con ello. Si realmente es bueno o no es bueno ir al fallo. A continuación lo vemos. Eso sí, antes de comenzar, como siempre, a partir de ahora todo lo que voy a decir está basado en un artículo científico que os voy a dejar aquí, tanto el título como los autores para que podáis verlo en internet, lo buscáis y nada, sin más, ahora sí, equipo, comenzamos. Nuestro cuerpo utiliza únicamente aquellas unidades motoras necesarias para realizar cierta actividad que se está desarrollando en el momento. Esas unidades motoras son tanto las fibras rápidas como las fibras lentas. Entonces, según el principio de tamaño de Heneman, se activan primero las fibras lentas y después las fibras rápidas. Entonces, cuando estamos entrenando con cargas bajas, es difícil llegar, vamos, necesitaríamos ir al fallo para poder activar correctamente todas las unidades motoras. Porque tan solo estaremos activando desde el principio esas fibras lentas. Entonces, deberíamos de ir al fallo, ¿vale? Para poder activar todas las unidades motoras. Sin embargo, cuando estamos trabajando con cargas altas, casi desde el principio que estamos ya trabajando toda la unidad motora completa, debido a que estamos tocando tanto las fibras rápidas como las fibras lentas. Y es que las fibras rápidas al final son las que realmente nos interesa a la hora de hipertrofia. Por otro lado, según evidencias científicas, sostienen que entrenar yendo directamente al fallo muscular o cerca al fallo muscular, dejándonos dos o tres repeticiones en recámara, sostienen que los efectos que se obtienen son similares en cuanto a niveles de hipertrofia. De esta manera, cuando estamos entrenando con una alta frecuencia a la semana de un mismo grupo muscular, no se recomienda o no es muy recomendable ir al fallo siempre, constantemente. Porque esto, al final, lo que estamos haciendo con ello es alargar el tiempo de recuperación y esto puede que no sea muy conveniente en cuanto a nuestros entrenamientos, siendo menos efectivos de lo que podríamos ser realmente. En relación con lo dicho anteriormente, entrenar al fallo muscular y entrenar con una alta frecuencia no es lo correcto. Bueno, no es que sea lo correcto, sino que no es lo más adecuado, porque realmente estamos metiendo un nivel excesivo de fatiga a nuestro cuerpo. Porque lo que realmente nos interesa es llegar a la próxima sesión de entrenamiento recuperados, yendo por todas en ese entrenamiento. Si no nos hemos recuperado de la sesión de entrenamiento anterior, digamos que no vamos a dar el 100% de nosotros en la siguiente sesión. Por tanto, no tiene mucho sentido y más que avanzar, estaremos estancados. Esto es todavía más importante en personas mayores, debido a que estas personas necesitan aún más tiempo de recuperación que una persona de corta y mediana edad. Entonces, si estas personas se acaban entrenando al fallo constantemente, lo que va a repercutir es simplemente que se va a alargar aún más ese periodo de recuperación post-entrenamiento. Volviendo de nuevo a cuándo es preferible ir al fallo y cuándo no. Es preferible desde una perspectiva de seguridad en los ejercicios, esto no es que no sea así, sino que desde una perspectiva de seguridad, es preferible ir al fallo muscular cuando estamos entrenando con ejercicios monoarticulares, ya sea realizados en máquinas o peso libre. Es preferible ir al fallo ahí que cuando realmente estamos entrenando con ejercicios multiarticulares, como cualquier ejercicio básico. Pero escuchad, muy importante, esto no quiere decir que no tengamos que ir al fallo cuando estamos haciendo press de banca o algo así, por ejemplo, sino en cuanto a temas de seguridad en nuestro cuerpo. No sé si me explico con esto, pero espero haberlo dejado claro. Conclusión con todo esto, ir al fallo puede llegar a ser una herramienta útil en ciertos periodos de la programación de un entrenamiento y periodizarlo. Siempre y cuando esté guiado por un profesional del ejercicio, puede llegar a ser muy buena idea, sobre todo en ciertos bloques del entrenamiento. Otra manera de hacerlo también es limitar los entrenamientos a solo ir al fallo en ciertos ejercicios para no crear una sobrecarga entera en nuestro cuerpo. Y de esta manera, ser lo más efectivo posible en nuestros entrenamientos. Y hasta aquí equipo, este vídeo de hoy, como siempre, espero que os haya hecho reflexionar, que os haya aportado información que no sabíais de antes y sobre todo que os sea útil. Y nada equipo, no me extiendo más. Espero que estéis genial y como siempre, de momento, nos seguimos viendo por aquí. ¡Adiós!